Ahí estamos conectando el controlador de la batería y del panel solar Aquí ya tenemos los positivos, los negativos, todos los cables que llegan de luces, la batería y el inversor, todavía falta conectarlo pero estamos en el proceso, lo dejamos todo aquí en la parte de abajo, esta es la estructura del sofá cama o el comedor, va a quedar debajo de la mesa del comedor, ahí vamos, ya las luces funcionando, todos los switches del baño Vamos a hacer la prueba de fuego, ya está la batería, el inversor, el controlador, ahora vamos a prender el inversor, ahí prendió, ahora ahí va la prueba de fuego Tricorrientes 12 y E32, la luz de la clara hoya, un ventilador de computador O sea que amanecimos en un área de servicio, aquí en carretera Vía la costa, ahí estamos, pasamos la noche, súper bien, tranquila, relajados Solamente por ahí la grúa saliendo a la madrugada, pero de resto muy bien Solamente tenemos falla con la ducha, nos tocó sacar la ducha plegable, pero de resto bien Ya desayunamos, ya nos organizamos, estamos bañados, son las 9 de la mañana Y vamos, estamos entre onda y, ah no, estamos a 5 minutos de Guarinocito Entonces, todavía estamos indecisos, vamos para Coveñas, no sabemos si por Medellín o por Montpós, así que vamos a ver qué ruta tomamos Bueno, hoy nos tocó aquí, en una gasolinera A 8 horas de Coveñas y como a una hora y media de Medellín Vamos a ver cómo pasamos la noche Llegando a Medellín, afortunadamente nada extraño en la ruta Me acabo de dar cuenta que boté el panel El panel solar, el panel es de 2.40 Parece que el día que se iba a montar Se puso con unos remaches muy delgados y no los aguanto Aquí estamos esperando a ver si encontramos alguna gotera Pero hasta el momento no hay nada, pero está cayendo la de ahí, mejor dicho Ya estamos aquí Al igual ya estamos aquí a borde de playa Estamos aquí en el sitio Y pues vamos a aprovechar el lugar Ahí ya hablamos, a ver si de pronto nos dan corriente desde el kiosquito Pero bien, sí se ve muy buena la playita Allá está el chino allá metido, mírelo La tripulación del Perla Negra en su hábitat natural Bueno, aquí ya vamos a disfrutar de una vía Así es, dos, dos veces como tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Recuerden la UTIMUS 3 No, recuerden el nombre de la UTIMUS 3 ¿Listo? ¿Usted no es la que sale en televisión? ¡Ay, boludo! Bueno, llegamos Después de un año de planeación Y un fracaso en Medellín Se logró ¡Celébrelo, Urramba! ¡Celébralo, Urramba! Aquí estamos Después de... ¿Cuánto andamos en Alacá? Por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero con más 100 kilómetros por hora ¿Cómo la vio? ¿Se va a meter con los tiburones o miedo? ¡Sí, miedo! ¿Y usted guarde? Bueno, aquí vamos por las calles También venden choricitos Choricitos de pecado A la popa Como pueden ver, todos los alimentos vienen del departamento de Sucre Aunque la isla pertenece al departamento de Bolívar En esta plaza es donde recibimos a los políticos embusteros Que nos vienen a calentar la oreja ¿Tú podrías vivir acá? Acá no me estoy Bueno, aquí ya nos estamos yendo Adiós, gracias Pasamos la tarde acá Buena playa Buen almuerzo Y vamos nuevamente para Coveñas Nos dejan en Tolú Y ahí llegamos Así que vamos a ver cómo nos va en esta En esta travesía de regreso Porque siempre son como 45 minutos Aquí ya vamos con la tripulación Para Coveñas Másびlas ¿Está nervioso? Jajaja Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¿Ven? ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Acaí, no me caes! ¡Vamos a ver si no llega a mi me caes! ¡Ahhh! ¡Carrado, no! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puta madre! ¡Ahora me cayeron! ¡Vamos! Me cayeron todos. Y no, todo esta vez, solo entró, hostia. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oy, lo mismo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!